Gracias. ¿Cuántos ya se anotaron? ¿Cuántos ya se anotaron ahí para las clases? Aleluya. Ahí está la hermana Nancy revisando la lista. Ya me dijo, van tres hermanos. Dijo, no se preocupe, va creciendo el número. Amén. Ya van tres en la lista anotándose allí en la lista. Le da la salita, hermano. Amén. Si usted siente el llamado de servir al Señor en esta área, hermano, inscríbase. Amén. Déjenme decirle, no es para todos el llamado. Sino aquellos que Dios llama para que le sirva en esta área. Amén. Si usted siente el llamado, hermano, de servir al Señor en una área como esta. Hermano, inscríbase ahí. Es un buen inicio para usted. Amén. Es un buen inicio para usted. Para que usted y yo sirvamos al Señor mejor todavía. Gloria al Señor. Estamos atendiendo, hermano. No estén nerviosos. Estamos hablando con mucho amor y cariño. Amén. Gloria al Señor. Hoy en esta noche, hermano, yo quiero hablarles acerca de una fuente que sacia el alma. Amén. En esta noche, hermano, yo quiero hablarles acerca de la fuente que sacia el alma. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchas fuentes que no sacian el alma del hombre. Amén. ¿Por qué no sacian el alma del hombre? Porque no fueron diseñadas para tal cosa. Y por eso es importante, en esta noche, hermano, hablarles, hermano, acerca de la fuente que sacia el alma del hombre. El hombre, hermano, tiene un alma. Y esa alma tiene sed. ¿Sí? Entonces, esa alma necesita, hermano, carmar la sed que tiene. ¿Sí? Por eso es necesario ahora, en esta noche, hablar de esto. Amén. Porque todo ser humano, hermano, tenemos sed. Sed. Sed de Dios. Sed de Dios, hermano, tenemos. Entonces, hermano, tenemos aquí como Juan capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer. Juan capítulo 4, verso 14. San Juan capítulo 4, verso número 14. Amén. Gloria al Señor. Cuando tenga su cita, hermano, póngase de pie, por favor, porque sentado mucho rato, usted le va a pegar sueño. Póngase de pie, por rato. Amén. Hay que mantenernos a la expectativa. Sí. Dice la palabra del Señor de esta manera. Más el que viene del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo leemos una vez más, hermano. Dice. Dice así. Vamos a orar, Padre celestial, gracias en este momento en el nombre de Jesús. Señor, gracias por ofrecernos esta agua, Señor. Esta agua no únicamente fue ofrecida para la mujer samaritana, sino también esta agua, Señor. Tú la sigues ofreciendo a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Aleluya. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Toma el lugar, hermano. Toma el asiento. Vamos a ser breves porque va a haber party. Gloria al Señor. Yo estoy mirando mucho movimiento, entonces eso me pone nervioso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La fuente que sacia el alma, hermano, del hombre. Gloria al Señor. Juan capítulo 4, verso número 14. ¿Estamos ahí? Aleluya. Vamos, hermano, con la introducción. Dice. ¿Cuánta necesidad hay de Dios en el mundo que las almas buscan cómo saciarse en fuentes equivocadas? Y así calmar la sed espiritual de sus almas, incurriendo, hermano, a fuentes que no son diseñadas para tal cosa. Por eso es importante de hablar, hermano, de la fuente que sacia el alma y de las fuentes que no sacian el alma. Es importante esto, hermano. Amén. Fuente equivocada, hermano. Hay fuentes equivocadas, hermano. Amén. Donde muchas almas están yendo para calmar la sed que traen, para calmar la sed que tienen. ¿Sí? Pero estas fuentes, hermano, no fueron diseñadas por Dios para quitar la sed espiritual del hombre. Amén. Entonces, es importante hablar también de la fuente equivocada. Amén. De la fuente que no satisface el alma del hombre. Hermano, es importante hablar de esos puntos. ¿Por qué? Porque son importantes para que nosotros entendamos que sí hay fuentes equivocadas, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuáles son estas fuentes equivocadas? ¿Sí? Hermano, las fuentes equivocadas son las religiones que te hablan de Dios, pero no pueden saciar tu alma. Te hablan de Jesús, pero no pueden saciar tu alma ni la mía tampoco. Las religiones, hermano. Las religiones, hermano. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, tenemos cuatro o cinco religiones las más grandes del mundo. ¿Sí? Entre ellas también está la religión de los judíos. Pero en este caso vamos a hablar, hermano, de la religión hinduismo, que es una de las religiones grandes en el mundo. Amén. El hinduismo, hermano. Gloria al Señor. Es una religión grande que hay también en el mundo. Y muchas personas están yendo en estas fuentes. ¿Para qué, hermano? Porque sienten la sensación. ¿Quieren calmar la sed? Llevan una sed tremenda en el alma. Llevan una sed, hermano. Aleluya. Incalculable en sus almas. Y ellos buscan ese tipo de fuente para saciarse. Amén. Pero tristemente es que están yendo en un lugar, hermano, donde no van a encontrar lo que ellos buscan. Están yendo en fuentes equivocadas. Gloria al Señor. Tenemos también el budismo, hermano. Amén. Sí. Tenemos también la religión grande que es el budismo. Esta religión, hermano, tiene más de 500 millones de adeptos. Hermano, esta religión. Tanta gente va en busca de agua, en busca de Dios, en busca de la presencia de Dios. En estas fuentes equivocadas. Pero ahí no lo hay, hermano. No lo hay. Porque estas religiones fueron inventadas por los hombres. Por tanto, lo que el hombre, hermano, ha inventado, no puede saciar el alma del hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dijimos que este, que esta religión, hermano, tiene más de 500 millones de adeptos con él. Pero también tenemos la religión también, hermano. Amén. La religión Islam. También. Gloria al Señor. Esta religión, hermano, tiene más de 1,200 millones de seguidores que están siguiendo a la. Son religiones grandes. Y mucha gente, hermano, está acudiendo en estas religiones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el hombre siente la necesidad. Siente el hambre. Siente la sed de Dios. Y busca en esas fuentes, hermano, equivocadas. Para calmar la sed espiritual que ellos tienen. Gloria al Señor. Por eso es importante hablar acerca de las religiones, hermanos, que el hombre ha creado y mucha gente va ahí. Son fuentes equivocadas. Gloria al Señor. Pero también estas mismas fuentes, hermano, se han vuelto como unas fuentes que no satisfacen el alma del hombre. Estas mismas fuentes, hermano, no han podido satisfacer, hermano, la necesidad del hombre. Gloria al Señor. Estas fuentes no satisfacen el alma. ¿Por qué? Porque no fueron diseñadas para tal cosa. Por eso estas fuentes, hermano, no pueden satisfacer. Gloria al Señor. Hermano, ¿cuáles son estas fuentes que no satisfacen? Son las religiones las que acabamos de mencionar hace un momento. Las religiones, hermano, no satisfacen el alma. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fueron inventadas por los hombres. Muchas personas que han estado en esas religiones, hermano, han, hermano, estado decepcionados, desilusionados. ¿Por qué? Porque fueron en busca de algo y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque estas fuentes no satisfacen la sed del alma del hombre. Gloria al Señor. Solamente han causado, hermano, tanto desalientos y decepciones al hombre. Estas fuentes, hermano, aleluya. Gloria al Señor. Estas fuentes han disilusionado a tantas personas. Sin duda, todos nosotros, lo que estamos aquí, hermanos, estábamos en una de estas religiones. Que estamos mencionando. Gloria al Señor. Usted y yo estábamos en una de estas religiones como la religión tradicional. Nosotros estábamos en una religión tradicional, hermano, donde no tenía la capacidad de quitarnos esa sed que sentíamos en el alma. Y muchas personas siguen estando ahí. Muchas personas están permaneciendo ahí. Gloria al Señor. Pero la Biblia, hermano, declara con exactitud en Juan 4, 14. Más el que debiera del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Amén. Ni una de esas religiones que acabamos de mencionar, por más grande que sean esas religiones, no tienen, hermano. La capacidad o, como podría decirle, o el potencial, hermano, de llenar el alma del hombre. Solamente Jesús puede quitarnos la sed que tenemos. Solamente Jesús. Yo dije que solamente Jesús puede quitarnos la sed espiritual que tenemos. Ni una de esas religiones pueden cambiar, hermano, y quitarnos la sed. Solamente el Hijo de Dios puede hacerlo. Porque Él dijo, más el que debiera del agua que yo le daré, hermano. Amén. No tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. ¿Y qué quiere decir nunca? Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, pero déjeme decirle que hay una fuente que sí puede calmar nuestra sed. Amén. Hay una fuente que puede calmar tu sed y la mía también. Y de todo el mundo. Aleluya. Aleluya. Cristo, la fuente que sacia el alma. Cristo, la fuente que sacia el alma del hombre. Gloria al Señor. Es el único que puede calmar nuestra sed espiritual. Es el único que pudo sacarnos de aquella religión donde estábamos. Es el único que pudo sacarnos de la religión equivocada donde nos encontrábamos. Para traernos aquí. ¿Para qué? Para darnos de beber. Y ahora, hermano, estamos bebiendo de la roca. Y la roca es Cristo. Ahora estamos bebiendo de la fuente. Que es Cristo Jesús. Aleluya. Cristo, la fuente que sacia el alma. Cristo, la verdadera fuente, hermano. Gloria al Señor. Él ofrece agua viva. Las otras fuentes ofrecían agua sin vida. Agua muerta. Pero Jesús nos ofrece agua viva. ¿Sí creen eso, hermano? ¿Creen eso que Jesús nos ofrece agua viva? Vamos en Juan capítulo 7. Gloria al Señor. San Juan capítulo 7, verso 37. Dice de esta manera, hermano. Jesús nos ofrece agua viva. Jesús nos ofrece agua viva. En el último y gran día de la fiesta. Fíjese bien. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Es el único que nos ofrece agua viva, hermano. Amén. Las otras fuentes ofrecen agua, pero son aguas muertas. Aguas que no tienen vida. Pero Jesús nos ofrece agua viva. Amén. Por eso nosotros estamos vivos. Porque los vivos somos los que alabamos a Dios. Son los que adoramos a Dios. Somos los que sentimos la presencia de Dios. Los vivos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, agua viva en nosotros. Amén. Los muertos no alaban a Dios. ¿Por qué? Porque ellos beben agua muerta. Están bebiendo agua sin vida. Y por tanto no tienen vida. Están muertos. Y no pueden alabar a Dios. Amén. Pero Jesús, hermano, nos ofreció agua viva. Y nosotros bebimos de esa agua. Que por eso tenemos vida en Jesús. Y como tenemos vida en Jesús, estamos vivos. Y como estamos vivos, podemos aplaudirle al Señor. Porque los muertos no aplauden. Aleluya. Gloria a Jesús. No estoy enojado, hermano. No estoy enojado. No estoy hablando fuerte porque siento que atrás no se oye. Amén. Gloria al Señor. No quiero que nadie se duerma. Amén. 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 Gloria al Señor. En la casa no encuentran paz, hermano. Puro grito. No pueden dormir. Amén. Y aquí si duermen bien, pues aquí, hermano. Amén. Hay paz. Paz. Paz sea con vosotros, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Qué lindo es Cristo, hermano. Amén. Cristo es lindo porque Él nos ofrece agua viva. Gloria al Señor. Aleluya. Él ofrece agua, hermano, para el alma sedienta. Amén. Dice la Biblia, si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, hermano. Amén. Es el único, hermano, que nos puede ofrecer ese tipo de agua. Amén. Si usted está en esta noche y usted está indeciso, no sabe en cuál fuente ir a beber agua, hermano, yo le aconsejo que venga a la fuente que es Cristo Jesús. Deje de estar bebiendo agua muerta. Deje de estar bebiendo agua sin vida, hermano. Deje de permanecer en una religión que no te ofrece agua para tu alma. Todo lo contrario, te está matando el alma poco a poco. Vente a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Es el único que puede saciarnos. Es el único que puede refrescar nuestras almas. Y es el único que nos puede quitar la sed. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, agua en la casa de Dios. ¿Cuántos creen que hay agua en la casa de Dios? Aleluya. Cuando la casa es de Dios, hermano, porque hay, hermano, bendición allí. Amén. Y en la casa de Dios hay agua. Hay agua en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Agua en la casa de Dios. Ezequiel, capítulo 47. Está corto el sermón, hermano. Vamos a leerlo. Ahorita no piensa en el café. Gloria al Señor. Ezequiel 47, hermano. Gloria a Cristo. Cristo es bueno, hermano. Cristo es bueno. Dice la palabra aquí, hermano. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí, agua que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa, hermano, estaba al oriente, dice. Y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El agua, hermano, hay en la casa de Dios. Amén. El agua, hermano, hay aquí en la casa de Dios. Amén. Donde tú puedes encontrar agua, hermano, agua viva.